Barbero que me escucha, chequeate esto. Mientras tú estuviste sentado, acostado, en una esquina o en una barbería donde sea, sin hacer nada, estuvo ese otro hombre o esa otra mujer sacrificándose, trabajando fuerte, sin dormir casi, para crear una barbería, para crear un lugar en donde tú te vas a beneficiar haciendo dinero porque te va a dar trabajo ahí. Esa persona se merece tanto, se merece tanto respeto y se merece tanta gratitud de parte tuya. Tú, si eres de esa persona que le estás trabajando en la barbería de otra persona, tú deberías de ser agradecido cada día que tú vayas a ese lugar a hacer dinero. Esa persona creó un lugar donde te está permitiendo a ti hacer dinero para llevar el pan cada día a tu mesa. ¿Cómo se le demuestra a un dueño de barbería donde tú trabajas agradecimiento? Trabajando en equipo, ayudando con limpieza, respetándolo, respetando el horario, tratando a los clientes como se supone que sea. Así es como tú lo demuestras a ese dueño. Gracias por crear un lugar donde me está permitiendo a mí llevarle comida a mi familia. Vamos a ser más agradecidos con los dueños de barbería, que cuando tú seas dueño tú vas a querer que te traten y te respeten de la misma manera. Dios los bendiga.